¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! Empezaremos primero por tratar de definir qué es un huachicolero, ya que existen diferentes versiones, desde la que nos dice que proviene de la palabra náhuatl que significa adulterado, pero en referencia a bebidas alcohólicas o huachicol, recibiendo el nombre por la probable adulteración e ilegalidad de las gasolinas sustraídas. Otra versión señala que viene desde Sudamérica y que huacho es hacer un surco en la tierra, que realiza el huachicolero, solo que aquí se hace en un gasoducto. En fin, el término, como usted bien lo sabe, se aplica a los delincuentes que se dedican a robar combustible. Venderlo a precio más bajo, obteniendo ganancias ilícitas por este delito. Los hay de todo tipo, desde el humilde campesino que, empujado por el hambre, o bajo las armas de estos delincuentes, se inmiscuyen en esta red delincuencial de organizaciones criminales que han hecho de este negocio una rama más de sus diversas actividades criminales. O los mismos trabajadores de Pemex, porque ellos son los que saben hacerlo. Esto no es inventado por mí, es dicho por ellos mismos. Son los huachicoleros de cuello blanco, o chupaductos, como quiera usted llamarle, o simplemente ladrones, porque esos son. Los estados con más robos de combustible son Veracruz, Puebla, Querétaro, y adivine usted. Sí, adivinó, es Oaxaca, además de Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa y Jalisco. Pemex registra daños económicos en dos vertientes. Una, es el robo de la gasolina, crudo, diésel, gas e hidrocarburos. Y otra, los daños que sufren su red de ductos que atraviesan estos estados. Pese a las medidas que ha tomado el gobierno, usando las fuerzas militares en los estados mencionados, se continúan realizando incontables robos de combustible. Este ilegal negocio sigue sin detenerse. De acuerdo con datos de Pemex, entre el 2000 y 2016 se identificaron, escuche usted bien, 24,282 tomas clandestinas de combustible en todo el país. A lo largo de una red de ductos cuya extensión es superior a los 17,000 kilómetros. Es decir, una toma por cada kilómetro y medio, aproximadamente. Como muestra la gráfica, este delito no es un fenómeno reciente. Más bien, ha ido en aumento año con año desde el mediados del 2000. Tan solo en los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto, Pemex perdía casi un millón de pesos diarios. Unas 250 pipas de combustible al día. Recientemente, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha indicado que el robo perpetrado por los huachicoleros asciende ya a los 31,000 millones de pesos al año. Una buena parte de este monto va directamente a los bolsillos del crimen organizado. En muchos poblados, en el negocio del robo de combustible, también participan mujeres y niños, familias enteras. Los menores de edad obtienen unos 12,000 pesos al mes solo por echar aguas para que operen los huachicoleros en completa paz. Y no solo eso. Las autoridades de todos niveles están coludidas, ya que la gasolina robada se vende a plena luz del día en las narices de las mismas autoridades. Incluso los protegen. La violencia es brutal en esta actividad. Hace apenas unos días, el 3 de mayo, un grupo de delincuentes que extraía combustible de los ductos de Pemex se enfrentaron como nunca antes había ocurrido con el ejército mexicano. Además de bloquear la autopista Puebla-Urizaba por varias horas, la confrontación entre las Fuerzas Armadas y huachicoleros escaló a tal nivel de violencia que cuatro militares fueron brutalmente asesinados en Quecholac, Puebla. Y el último, el sangriento enfrentamiento en El Palmarito, también en el estado de Puebla. En Oaxaca es un fenómeno que va en ascenso. Se vende libremente en algunos poblados de las regiones del Istmo, de la Cuenca y la Mixteca. Incluso algunas gasolinerías en el estado están vendiendo combustible robado. Imagínense si no es negocio de las gasolinerías, venden combustible robado, aparte roban más, dándonos litros de 800 mililitros. Esos ya se pasaron de huachicoleros, esos ya son huachi... Bueno, usted agréguele lo que le falta. Pero los que más apestan son los huachicoleros de cuello blanco. Son los que desde siempre han chupado, no solamente de los ductos, sino de las arcas de Pemex. Una gran cantidad de recursos que los ha vuelto escandalosamente millonarios. Como estas fichitas que ve usted en pantalla. Por cierto, el pasado sábado se casó la hija de la rata mayor, perdón, de la mayor figura sindical de Pemex, Carlos Romero de Champs, Paulina Romero, en una lujosa fiesta en la terraza del Hotel Camino Real en Polanco, en el Distrito Federal. Ahí, pues, los celulares estuvieron restringidos para que no se grabara nada de los lujos que ahí se vivieron. Y con estos invitados de lujo. Por eso, ya no sé quién es peor. Si los huachicoleros de pueblo o estas ratas de cuello blanco. Usted dirá. Muchas gracias. Soy Delfino Antonio Vázquez y hasta la próxima lotería. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! ¡¡Nooool! ¡Nooool!